La investidura presidencial de Sánchez en España no tendrá el apoyo de Podemos. En Podemos, la consulta interna ha dado como resultado que el 70% de los inscritos que han participado rechazan un gobierno del Partido Socialista en solitario, refrendan un gobierno de coalición con el Partido Socialista. El partido de Pablo Iglesias no aceptará vetos a hipotéticos ministros de Podemos y además subraya la necesidad de integrar no solo equipos, sino programas. Sánchez tiene un poco más difícil conseguir la investidura. Este mismo jueves ha insistido en rechazar la entrada en el gobierno del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. La investidura de Sánchez como presidente del gobierno español para un nuevo mandato lleva bloqueada desde las elecciones legislativas del 26 de abril. El proceso de investidura comenzará el lunes que viene en el Congreso de los Diputados. La primera votación tendrá lugar el martes y si Sánchez no obtiene una mayoría absoluta, habría una segunda el jueves en que bastaría con una mayoría simple.